El Señor de los Anillos 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 No harías un hombre viejo de su escabrón De su escabrón El Señor de los Anillos Mi Señor Gandalf de Grey está llegando De su escabrón no es bien no es bien ¿por qué debería yo te la Stormcrone es una pregunta mi hermano ¡No! 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 ¡Esther! ¡Esther! ¡Te dije, que esther! ¡Esther! tiene... vale, vale, vale que no tiene lo que viene siendo ningún arma, ninguno de ellos, con lo cual me imagino que... a ver, número 3, ¿qué es esto? me lo quedo para mí, esto me gusta ¿qué más tengo aquí? pollito rico vale, ¿algo más? aquí parece ser que hay esto ¿algo más? no, no hay nada más, ¡yo quiero el pollo! ¡Andreita, cómete el pollo! ¡Pollo! ¡Pollo! ¿me vas a dar mi puto pollo? ahora sí pollo, vale, tengo dos pollos y dos, no sé dos vasijas de mierda vale, estoy pegando hostias a una mesa con un pollo, esto no tiene que ser sano, a ver Gimli esto es para ti, fijo bueno, ¿por qué no? ¿por qué no? vale y ahora, algo habrá que conseguir ¿no? por aquí, digo yo vamos a ver, vamos a ver Aragorn, Nagnoegnas vale muy bien, estupendo y ahora, ¿qué más? vale, vale, vale que agresividad, por Dios pero, ¿por qué tienes que destruir todo lo que te encuentras en tu camino? vale, más pollo y más cosas de estas vale, parece ser que nada más y ahora, ¿con esto qué hacemos? ¡ah! vamos a cocinar ¿qué pasa? no tenemos fuego necesitamos fuego entonces vale pues por lo pronto lo que necesito es conseguir alguna cosa para seguir adelante ¿esto qué es? otra otra de estas ¿y esto qué hago con esto? a ver necesito a Gandalf probablemente Gandalf con su varita aquí está vale, tú no tú tú puedes destruir esto no parece ser que tampoco vale pues a ver joder algo habrá que hacer vamos a ver vamos a investigar vamos a pegaros pies a todo lo que se pueda por ejemplo a ti hijo de puta número 3 ahora 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 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está vale ¿qué? hijo de puta ¿eh? Salomán ¿cómo se extrae el veneno de la herida? bueno, sí la picadura sería ¿no? más bien si hay algo malo el otro día me quejaba ahora mismo no me acuerdo en qué ah, sí en qué vídeo sí, sí me acuerdo el otro día en el vídeo de de esto de de Lego Jurassic World el vídeo que subí el sábado me quejaba de que realmente odio bastante los doblajes al español o sea que todo lo que he comentado toma odio bastante los doblajes al español y todo lo que suelo ver que suelo ver bastantes series las enumeraba en el en el vídeo aquel todo lo que veo de series las veo en inglés y y luego me las suelo descargar en castellano también pues para tenerlas por lo menos pero luego realmente nunca las veo en castellano o sea siempre me quedo con la vez que las he visto en inglés porque me parece que es mucho mejor el 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 doblaje la voz original vale yo soy medio gilipollas ¿no? un poquito yo creo la voz original de los actores me parece que es mucho mejor y y me gusta mucho más y y si algo si hay algo realmente peor todavía que un doblaje en castellano es los subtítulos en castellano de algunas cosas o sea realmente lo que dice en inglés no tiene nada que ver con lo que realmente queda subtitulado y mucho menos que decir del doblaje o sea luego realmente en los doblajes se les pega cada patada a los oye hasta bueno así como has cambiado como nos hace copyright por la mierda de la musiquita os corto la cabeza a todos esto es lo que solo le ha muestro el terror de Satrasaruban necesitas pelear la guerra estará sobre ti sé que quieres vivir pero no llevaré más muerte a mi pueblo que ahora que te he liberado hijo puta te pones así cabrón pues tú mismo pero no es una buena idea adiós adiós vamos a por ellos vale vale a ver vale a por él muy bien muy bien ya tenemos ahí uno menos con cuidado que veo que me están atacando por algún sitio vale ya que estoy ahí aventura auténtica genial 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 vale algo más algo más necesito a Legolas Legolas puedo usar a Legolas si puedo utilizar a Legolas a por eso vale uno de cinco vale con cuidado dos de cinco tres de cinco no sé muy bien para qué es esto pero para algo servía a ver vale eso no lo puedo destruir y necesito un guargo más un guargo que no tengo ni puta idea dónde está muy bien estupendo Legolas te has lucido vale con cuidado vamos a ver aquí moneditas estas ricas 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 no al precipicio otra vez no vale con cuidado que nos disparan con cuidado que nos disparan con cuidado que nos disparan vale estupendo 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 vale esto ya está hecho esto ya está hecho pa 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 vale yo por lo pronto voy a seguir con eso vale cuatro de cinco y uff y cinco de cinco ahí está vale un coprecito vale bueno bueno no está mal ya me voy con Ghibli a por ellos bien que cobre más el guargo que yo vamos joder vale me queda un guargo aquí está vamos a ponela a ponela a ponela oye me está encantando batman arkham city o sea batman arkham night eh lo estoy jugando ahora y me está encantando realmente me encanta me encanta me encanta y estoy también jugando porque los jueves ya subís que ya sabéis que los jueves subo batman arkham origins y los viernes batman arkham night y los jueves estoy jugando ahora batman arkham origins como os digo y también estoy rememorando la la historia que la jugué en su momento y también me está encantando la verdad es que los arkham son unos juegazos de cojones y y no en vano son una de mis sagas preferidas no la mejor pero desde luego una de mis sagas preferidas es son las de batman porque están siendo una pasada desde luego vale con cuidado yo ya que estoy aquí voy a guardar no vaya a ser que la liemos ahora me cojo a legolas legolas bueno mejor a ghibli bueno pues nada aleboras pero porque os peleáis entre vosotros sois gilipollas o algo vale número uno vamos 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 vale venga vamos vamos uno menos voy en guargo voy en guargo voy en guargo vale voy en guargo vamos vamos pero deja de pelear contra ghibli y pelea contra el puto orco este ya está 5 de 5 alguno más porque joder eh pobre bicho a mi eso de que maltraten animales no eh a mi me parece estupendo será cabrón a mi eso de que maltraten animales no ya te digo yo prefiero que maten orcos que pobres guardos pero son unos bestias me da igual es que son animalitos en el fondo me da igual no sé no sé qué ha sucedido a mi es tu clásico me tomé un pequeño tumble de la clave ala esa es una muerte menos dolorosa jajajaja a tomar por culo las piernas jajajaja que crack no sé quiénes son los guionistas de este juego pero desde luego mucho acojonante ataque de guardos nivel completado y bastante rapidito además pero bueno que se lo va a hacer el próximo día el próximo martes otra nueva historia el ego del señor de los anillos y por lo pronto vamos a dejarlo aquí así que espero que os haya gustado el capítulo de hoy y si así ha sido sus pulgadas hasta arriba y suscribiros al canal que ahí os quieren ser suscritos nos vemos mañana con un nuevo capítulo de minecraft serie de mods hasta mañana adiós y y y y y y y y y Gracias. Gracias.